Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da la gracia de querer como te quiero Si yo mismo yo me tengo con pasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y me arranco el corazón Así, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Así, yo cerrado en quererte